Al menos dos personas fueron detenidas por las autoridades durante el fin de semana por el delito de violencia familiar en distintos sectores de la ciudad, siendo puestas a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. El primer caso fue atendido por elementos de la Unidad de Integración Familiar, que se trasladaron a un domicilio de la calle Azalea de la Colonia Saltillo 2000, alrededor de las 14.30 horas del domingo, tras recibir un llamado de auxilio a través del Sistema de Emergencias 911. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer, quien explicó que minutos antes había sido agredida a golpes por su pareja sentimental tras una discusión. El presunto agresor, identificado como Oscar N., de 38 años, fue asegurado por los agentes y remitido al Ministerio Público, adscrito al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, mientras se define su situación jurídica. Minutos después, Luis Enrique N., de 28 años, fue detenido por elementos municipales tras ser acusado de golpear a su esposa en la calle Vista de Plata de la Colonia Vistas de Peña. Las dos afectadas recibieron la asistencia correspondiente y se les orientaría para interponer una denuncia en contra de sus agresores, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.